Música ¿Te gusta un amigo televidente? ¿Cuándo es que tú me vas a pagar mi maldito dinero? ¡Ey papá! ¡No te muevas! Hacelo con usted, se le han perdido el tiempo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien preparado Pero nosotros ya tenemos dos datos Nosotros cualquier cosa Lo llamaremos No, 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 él no está aquí, él anda para una entrevista de trabajo Usted me está relajando, ¿eh? Eso es la molestia, ¿es usted liceísta? Claro, no hay más delito ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, hermano? Oye, yo no paso esta quincena sin conseguirte tu dinero Diciendo que yo necesito mi dinero Bueno, pero tú se ha cambiado muchacho Ahora tú estás calo igual que yo Incluso hemos llegado al punto que a Jesús se le llama manager Si yo pudiera devolver el tiempo Si yo pudiera devolver el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!